El amortiguador del lado derecho del Kia River 4 Ven que bonito Viene con un seguro por ahí ¿Qué es ese? La goma, guacho Comienza a atarrafar el fierro con fierro Ahí está Viene a ser la magia de esto Que esto tiene que subir solo A ver A ver Mira que está bueno Viene a ser la magia de esto Gracias.